Vamos a hablar hoy del SNL Concretamente del modelo L.E. Low Enformers Quizás lo más significativo sea que vamos a poder utilizar cargas de 12 gramos. A diferencia del modelo civil que puede utilizar de base 8 gramos, aunque podríamos potenciarlo. Pero en principio vamos a trabajar con botellas de CO2 de 12 gramos. ¿Qué conseguimos? Con esto conseguimos una potencia de salida de 640 fps, una velocidad de 400 fps con una potencia máxima de 22,3 julios. Bien, además tenemos otra serie de características diferenciadoras como pueden ser los elementos de puntería, tanto el alza como el punto de mira, están enfocados a garantizar una precisión que al profesional se le exige. Vemos que tiene seguro ambidestro, de tal forma que el operador puede manejarlo independientemente de cuál sea su mano fuerte. Tenemos también un indicador de carga. Veis aquí, cuando el sistema está preparado para disparar, se nos eleva esta pieza. Es indicador de que nuestro sistema está preparado para empezar a funcionar. Otra característica es el uso de cargadores para 7 proyectiles, a diferencia de la enfocada para el mercado civil que tiene una capacidad menor. Nos iríamos a 5 proyectiles. En cuanto a los cartuchos de CO2, es recomendable utilizar los de la propia marca, ya que vienen con lubricante. De tal forma que mientras que estamos utilizando nuestro SNL, estamos a la vez haciendo el mantenimiento de todo el dispositivo. Otra diferencia es este carril táctico, este carril Picatinny preparado para ponerle ayudas, mejoras a la puntería. Como puede ser un módulo de luz, bien, con su láser, láser y luz o solo luz. Además, disponemos de una funda de transporte, bien, en este caso con un nivel de retención antihurto para evitar pérdidas, sustanaciones y demás. Y a su vez, portacargador para llevar nuestros cargadores de reserva en nuestra gotación. Una de las principales características del SNL de Virna es que cuando yo introduzco la carga de CO2 en mi dispositivo, queda, digamos, latente. Es decir, mientras que yo no realizo el primer disparo, mientras que yo no tiro de la cola del disparador hasta el final, esa botella sigue en las mismas condiciones. Es decir, no hay pérdida de gas, no hay pérdida de presión. ¿Qué garantizamos con esto? Que esos 35 disparos de los que hablaba anteriormente sean todos con la misma potencia y las mismas características. El procedimiento de carga y descarga de los cartuchos de CO2. Lo primero que vamos a hacer es, aunque sea un SNL, lo vamos a tratar, es decir, un sistema no letal, lo vamos a tratar siempre bajo la prescripción de las normas de uso con armas de fuego. Es decir, trataré todos los SNL como si estuvieran cargados, dirigiré siempre mi boca de fuego hacia una zona segura, no introduciré el dedo en el disparador hasta que no esté seguro de querer efectuar ese disparo y siempre estaré seguro de la zona a la que yo quiero impactar. Quiero poner mi SNL en condiciones de seguridad. Lo primero, boca de fuego, cañón hacia zona segura, extraigo el cargador, verifico que no hay munición, me aseguro que no me queda ningún proyectil en el interior, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Mediante una inspección manual y una inspección visual del interior del alojamiento del cargador. Bien, cuando ya tengo este seguro, me aseguro de poner la aleta del seguro en su posición safe, en su posición de seguridad. Bien, y hacia zona segura, ¿vale? Me encargo de vaciar o de verificar que no me queda carga. Esta primera comprobación la estoy haciendo con la palanca de seguridad activada. Lógicamente no se va a producir la descarga. Bajo el seguro, ya tendría el SNL preparado y ahora verifico, ¿vale? Dos o tres veces que no tengo carga de gas en el interior de mi SNL. Bien, lo siguiente que haría sería volver a poner por seguridad la palanca en safe, en seguro y ayudándome del cargador y de este dispositivo que traen todos los cargadores del SNL corto, me ayudo para quitar esta rosca. Primero, me ayudo de esta herramienta y después, sencillamente, con la mano. En esta ocasión, nuestra botella está vacía. ¿A qué ocurre? En el proceso inverso. Cogería mi botella, la introduzco. Con la mano, le doy las primeras vueltas a la tuerca de cierre. En el momento en que ya no puedo con la mano, utilizo la herramienta del cargador. Ajusto la presión y tengo mi dispositivo preparado y operativo para empezar a funcionar. Recordad, hasta que no realizo la presión completa del disparador, esa botella va a permanecer ahí el tiempo que haga falta. Ventaja, la presión también se va a mantener. Es decir, mi dispositivo, mi SNL, va a estar siempre preparado para cuando sea necesario su uso. Simplemente recordaros que con este tipo de dispositivos intentamos conseguir un mundo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo.